Buenos días, es 7 de marzo señoras, son las 9 y media de la mañana y es miércoles, miércoles ya, ¿cómo está pasando? La semana de rápido, bueno, las semanas, muy rápido, ¿vale? Así que, bueno, me voy a poner a desayunar, que hoy tengo evento de NYX, esta tarde, voy a el rum trip y nos van a dar una masterclass esta tarde, así que, ¡qué guay! Bueno chicas, pues ya he desayunado y estoy aquí cambiándome y es que estoy viendo mi barriga y la veo ahora súper grande, el otro día preguntaba que me parecía que estaba como que no crecía y demás y me habéis dicho que la veíais un poco más baja, pero mirad, mirad cómo tengo la panza, muy gorda, muy gorda, muy gorda. Allí está Julia, chicas, ya vemos hasta aquí con nosotros, falta súper poco, hay que ver, ¿eh? cómo ha cambiado, mirad, mi cuerpo. Madre mía, jolín, mirad. Por cierto, mi tatú, estoy deseando volverme a tatuar, ¿vale? Necesito tatuarme. ¿Sabéis qué es lo que me quería tatuar? Lo que pasa es que yo no sabía si podía tatuarme embarazada. Y lo pregunté a varios tatuadores y me dijeron que no, que tenía que esperarme a dar a luz, a dar a luz y a terminar con la lactancia. Así que quería tatuarme justo aquí en el brazo una jeringuita feliz, porque como he superado mi trauma ahí con las jeringas, bueno, superado, que lo llevo bien, ¿vale? Pues quería tatuarme cerca de donde se suele sacar sangre una jeringuita feliz, como con unas gotitas de sangre para, pues eso, para recordarme que soy capaz, que soy capaz de todo, señoras. Así que tengo un montón de ganas de tatuarme más y mucho, pero ahora mismo no puedo, no puedo. Por cierto, si tenéis bebés y habéis hecho algún tatuaje como en su honor y qué clase de tatuajes os habéis hecho, eso me molaría saberlo. Porque a mí me gustaría hacerme uno así como en honor a Julia, pero no de ponerme su nombre ni nada de eso, algo simbólico. No sé, contadme. Estoy muy tatuoy. ¿Qué estás haciendo, Romedio? ¿Qué estás haciendo ahí? Meterte entre los cojines, que te encanta, ¿verdad? Sí, siéntate, que estabas tú ahí quieto, ¿verdad? Bueno, vale. Por cierto, chicas, cuando me levanté os dije que hoy tengo el evento de NYX, que nos van a dar una masterclass. Y con esta panza, cada vez tengo menos ropa para salir. Bueno, y para todo. Así que el otro día estuve en Primark y vi esta camiseta que creo que va muy bien para mi constitución de ahora. A ver qué os parece. Mira, es esta de aquí y tiene volantitos en las mangas como se llevan ahora. Y va cogida la cintura y tiene aquí como una cortinilla. Y me viene súper bien esa cortinilla para la panza. Y luego queda muy chula así en el cuello porque va cogida así como el cuellecito con este champado de florecita. Y no sé, me ha gustado mucho. Luego cuando me la ponga se la enseño. Estaba de rebajas. Costaba 15 euros. Y me ha costado 8. Así que estoy súper contenta. ¿Qué os parece? ¿Os mola? A mí me gusta mucho cuando la ve. Y creo que me voy a hacer un look de maquillaje así un poco bumpy. Con los labios del mismo tono de la camiseta. Y unos vaqueritos y unas botitas. Y por cierto, no sé si lo sabéis, pero es marzo. Y yo cumpleaños en marzo. ¡Qué guay! Bueno, guay. Cumplo 30 años, señoras. Y mi mente todavía está en los 18 o 17 años, ¿vale? Bueno, 17 no. 20. Yo me quedé ahí mentalmente en los 20, creo. Sí, me quedé allí. Me quedé allí y el hecho de saber que voy a cumplir 30 es muy fuerte. 30 con un bebé. Bueno, cumplo años el 17 de marzo, ¿vale? 30 años. Y soy piscis. ¿Pensáis? O sea, ¿os gusta el tema de los horóscopos? ¿Pensáis que coincida mi horóscopo con mi personalidad? Yo creo que sí. Y a mí me gusta ser piscis. Me siento un pescadito. Yo. Me siento un pescadito. Yo. 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 Por cierto, chicas, estoy durmiendo como los ángeles con un añadido al cojín. Que ya, como os he comentado muchas veces, mi cojín es de maternidad para dormir, ¿vale? Y yo normalmente estaba utilizando esta parte de aquí. Pero es que ahora necesito también apoyo en la espalda. Entonces lo que hago es que ese me lo pongo para las piernas, para metérmelo entre las piernas. Y este me lo pongo metidito en los riñones. Y hay veces que de lo bien que me lo pongo se queda ahí como pegadito. Y yo estoy como ahí en medio y estoy durmiendo súper, súper, súper bien. Como los ángeles, me despierta el pis. Así que si no tuviera que ir 20 veces a hacer pis por la noche, dormiría del tirón, del tirón, del tirón, como los ángeles del cielo. Estoy durmiendo súper bien. No lo quiero decir muy alto por si el karma me castiga. Pero súper, súper bien con los cojines. Estoy contenta. Bueno, chicas, pues son las 12 y media. Ya tengo el vídeo público de hoy, la foto de redes sociales. Y me he puesto el día con los comentarios de YouTube, que tenía un montón atrasados. Así que ya estáis todas contestadas. La verdad es que cada vídeo que subo siempre me dejáis vuestros comentarios y vuestros buenos deseos. Y deciros que tenía comentarios en la bandeja de spam. Y que esos ni siquiera me salen. O sea que si estáis dejando comentarios, los que los dejéis, obviamente, comentarios feotes, no os molestéis porque es que yo ni siquiera los veo. O sea que no gastéis vuestro tiempo en maldades. ¿Entendéis, no? Así que nada, que todos los comentarios están contestados. Y me voy a bajar en breve porque quiero poner una lavadora. Y hoy voy a hacer lentejas. Bueno, chicas, nos he enseñado una cosita nueva del cuarto de Julia. Y es que, uy, qué pelo tengo hoy aquí que no me deja vivir, ¿vale? Y es que estuvimos el sábado en el centro comercial de Fengirola y allí hay un gato preto. Y mirad qué lamparita tan bonita le hemos comprado a Julia. Es esta y cuando se enciende, mirad qué bonita. Es que creo que así no se ve tocar cerca. Y se le dan vueltecitas. Y ahí hay una bailarina. Mirad qué bonito. Mirad qué bonito. Me encanta. Qué bonita. Así que para cuando ya esté... Es que con la cámara no se aprecia bien, tengo que acércalo mucho. Cuando ya esté aquí dormidita, pues seguro que le relaja. Y también ya le he puesto en su cunita el nidito. Que esto, la funda de esto la he hecho a lavar. Y ya se secó por fin porque tardó la vida en secarse. Y ya está el nidito en la cunita. Bueno, chicas, pues acabo de terminar de comer y Romeo ha decidido que se va a echar la siesta. ¿Y sabéis dónde se la va a echar? La cuestión es que fueron a por los bancos más fáciles. ¿No creéis que es amoroso total? Entonces, creo que cuestiono el momento, señor Renoso. Lo mejor de todo es que... Romeo, mientras duerme, ronca. Y al roncar vibra. Y donde está echado, pues vibra justo la barriga. Y no distraerá a este comité de cumplir con su propósito. ¿Y cuál es exactamente? Aparte de señalar comenté y asignar bombas. Y eso lo va a estar escuchando y sintiendo Julia. Así que yo creo que cuando nazca, pues serán muy amiguitos. Y él seguro que estará durmiendo cerca de donde ya esté. Y ella lo escuchará y seguro que se va a relajar. Mira. De hecho le he dado ya alguna patadita en la cara. Bueno, chicas, son las cuatro y cuarto. Ya hemos comido, he recogido la cocina. Estaba hablando aquí con mi madre. Y nada, me voy a subir. He estado retocando las uñas porque tenía por aquí un esconchoncito. ¿Esconchoncito? Sí. Se me había esconchado por aquí. Y me voy a empezar a arreglar por esta tarde. ¿Os vais a venir conmigo a la Masterclass? ¿Qué me va a dar Nyx? Bueno, a mí no. Me imagino que a más gente, pero que a mí me han invitado. Y la verdad es que tengo ganas de... Pues eso, de ver que nos enseñan. Es que me he quedado un poco pillada porque he recibido dos llamadas de un número de Madrid que yo no conozco. Y ahora he copiado ese número y lo he indicado en internet. Y lo primero que he leído mientras os estaba hablando era Cuidado con la estafa de la llamada perdida. Y era como... Así que... Que no voy a coger ese número, señoras. Bueno, chicas, me he duchado, me he secado el pelo con el secador y ya me he puesto la camisita que os enseñaba esta mañana. ¿Qué os parece? Voy a poner por aquí. Y me veis así mejor. ¿Os muelo? A mí me muelo el mundo. ¿Veis? Y va cogido hacia el cuello. Mirad qué bonito. A mí me gusta el mundo. Mirad qué pasa. Mirad, tengo aquí una mesa. Bueno, chicas, y este es el resultado del maquillaje. ¿Os muela? Llevo en los labios un soft matte de los nuevos, de los Metallic. En el tono Budapest, que es este de aquí. Y va a juego con mi camiseta. Y en los ojos llevo una mezcla de varias paletas de... Las paletas estas In Your Element. Llevo una mezcla entre las hair. Que es esta de aquí. Que tiene estos coloreitos. Bueno, creo que no lo voy a poder abrir. Si os apetece, os lo enseño mañana. Y de la paletita Metal. Que es el brillo que llevo en el párpado móvil. Y en las pestañitas llevo la... Word of the Happy. Pestañones. Y bueno, de iluminación llevo como prebase esta. Que es el Glam de los Liquid Illuminator de la cama Born to Glow. Y también llevo la iluminación de los pómulos con esta paletita. También Born to Glow. Y nada más. Que me voy a pasar un poco la plancha. Que con la humedad de estos días tengo una melena de leona. Potente. Y me pongo los zapatitos y me voy en breve. Bueno chicas, pues ya estoy arreglada. Me he alisado el pedo y me he cogido esta colita así baja. Que me apetecía. Y me he puesto mis gafas de Moderna, ¿vale? Y bueno, pues esta es la camisita, la barriguita, FM Cantero, vaqueros y zapatos. Me he puesto esos negros que no me terminan de convencer. Pero es que es con lo que más cómodo voy a ir. Porque me iba a poner unas putas. Pero tenía el tacón alto y paso. Así que voy así. Y nada, que me va a llevar FM Cantero. Mirad, con el chándal. Ojalá que viene siendo un friki. Friquecillo, aunque no lo quiero admitir. Y nada, que me voy ya. Me voy ya. Ya tenemos la piel perfecta y ahora ya vamos a hacer volúmenes al rostro. En este caso, otra de las novedades que hemos lanzado y a nivel profesional es algo que realmente nos cumple todas las expectativas que teníamos dentro de la marca. Sabéis que teníamos, bueno, pues seguimos teniendo nuestra paleta de contouring emblematísima ya de la marca que es la de Volvo. Pero lo hemos lanzado ahora con otra necesidad que era la de crema, ¿vale? Con lo cual, si ya erais amantes de la anterior, os voy a asegurar que de esta os seréis también. Bueno, chicas, ya ha terminado el evento y la verdad es que lo he pasado genial. La clase, o sea, la masterclass me ha encantado. Silvia Bellisa es una magnífica maquilladora y guapísima. O sea, tiene un pelo rizado, ¿habéis visto? Me encanta. Ojalá yo tuviera ese pelo. Y nada, luego las chicas que han asistido, súper guay. Me ha encantado volver a verlas y a otras a conocerlas y saludarlas y todo, súper guay. Y nada, que ya vamos de vuelta a casa. FM Cantero ha venido otra vez a recogerme. Y nada, pues me voy a casa contenta, la verdad. Muy guay. Bueno, chicas, pues ya estoy en casita, me he desmaquillado, me he puesto el pijama y estoy un poco preocupada porque Romeo está raro. Está serio, no sé, yo lo noto raro. Diréis, Nuria, ¿cómo sabes si está serio o se está riendo? No es que se esté serio riendo, sino como que se sienta a mi lado y con el tema de la comida y todo y no ha estado él contento. No sé, yo lo conozco y sé que no está bien. Y además, yo muchas veces lo cojo de las patitas y le doy besos en la carita y se pone así como de pie. Y no me deja ponerlo de pie, me parece raro. Y yo le toco a ver si es que está saliado o algo y no, no está... No se le ha salido el ombliguito ni nada, no sé qué le ha podido pasar. No sé. Y veo que anda normal, ¿verdad? Que no es que... No veo que le duela así visualmente ninguna pata, ni va así como cojeando, ni nada, no sé. Pero yo lo noto serio. ¿Y mi niño? ¿Qué le pasa a mi gordo? Tire, dale besito al hermano. ¿Qué te pasa, Romy? Yo sé que él está serio. Yo lo conozco y él contento no está. Mis niños. Mañana si yo veo que sigues así, vamos al médico perrono, ¿vale? ¿Vale, amor? A lo mejor que como estás un poquito locuelo, te has hecho lástima o algo, ¿no? Te has hecho daño. Gordo con algo, ¿no? Mi niño. Cuando le pase algo yo me muero. Bueno, pues voy a hacer de cenar las judías a la crema de huevo, que ya os lo he dejado en alguna ocasión. Y es que Paco quería pizza, pero yo tengo un poco de ardor, ¿sabéis? Y de pensar que me tengo que comer la pizza. Así que voy a poner esto en la varoma y hacer la cenita. Que ya es un poquito tarde para lo que yo suelo... A la hora que yo suelo cenar... Se me ha acabado la batería del watch. La 10 de la noche. Ay, madre mía, qué tarde. Qué tarde. Bueno, chicas, pues nada. Voy a cerrar aquí el vlog hoy porque... No estoy muy contenta. No sé qué pasará con Romeo. Creo que mañana si se levanta así, lo voy a llevar al veterinario lo primero. Y nada, vamos a cenar. Así que aprovecho para ya cerrar el vlog aquí. Os mando besos. Y espero que mañana sea mejor. Así que nada, hasta mañana.